En nuestro octavo aniversario, queremos darle la bienvenida a mi buen amigo Julio Barraza por acompañarnos en esta noche tan especial. Muchísimas gracias, Julio. Vamos a aventarnos una buena rolita. Claro que sí, muchas gracias a ustedes. Seguimos, continuamos con este tema, bonito tema, que se llama ¡Mi enemigo al amor! Con muchas ganas para todos ustedes, con mucho cariño. ¡Nos vamos con esto! ¡Márquenle con la raza! ¡Y la poderosa raza! ¡Muchas gracias! El amor nos vuelve mensos, más de amor, más celos, siempre más celos, más llanto. Sufriendo por amar tanto, luchando por controlarme, las dudas querían matarme, mi enemigo era el amor. ¡Chale! Sentía su amor por tonto, por reclamarme a lo tonto, y también me vi cobarde. Le dije tantas tonteras, dudé de mi compañera, no me fui aunque me corriera, mi enemigo era el amor. Y por amor, le lloré como un chiquillo para pedirle perdón. Su corazón, su corazón, lastimado y ofendido, me negaba su cariño, ay Dios mío, qué dolor. Se regresó, se regresó, y con el llanto en los ojos, me abrazó y me dijo amor. Juro ante Dios, mi universo y mi destino, es tu amor y tu cariño, ya razonó por favor. Y por amor. Le lloré como a un chiquillo para pedirle perdón Su corazón Lastimado y ofendido me negaba su cariño Ay Dios mío, qué dolor Se regresó Y con él le llanto en los ojos Me abrazó y me dijo amor Juro ante Dios Mi universo y mi destino Que es tu amor y tu cariño Llana zona por favor Gracias Julio Barraza